Bien, entonces, como les estaba comentando, el día de hoy estamos tocando el tema de técnicas de ventas. Y una primera forma como el cliente se conecta con nosotros, se contacta con nosotros, es a través de Internet. Todos ustedes, yo recomiendo que tengan una página web, un blog, una página de Facebook, cualquier sitio en línea para que la gente pueda conocer a ustedes y a sus productos. Por ejemplo, el día de mañana, el mañana miércoles, en la segunda parte de la clase justamente les voy a enseñar cómo hacer una página gratuita con Wix. Y vamos a simular que vamos a hacer una página web y vamos un poquito a trabajar cómo vender por Internet. Empezamos por Internet y le vamos a otras formas como teléfono, de manera física y al final el tema empresarial. Entonces, voy a hacer algunas cosas de resumenes que las vamos a ver en realidad el día de mañana. ¿Por qué la clase en realidad se centra más que en hacer una página web? ¿Se centra en qué cosa? En ventas. Yo pienso que no hay pretextos para no tener presencia en Internet. Si uno le pregunta, Edwin, ¿cuánto cuesta una página web? Bueno, mandaros a una página web profesional, sí, eso tiene un costo, está entre 3 mil y 4 mil soles, entre diseño, dominio, hosting y otras cosas más. ¿Vale la pena hacer eso? Por supuesto que sí. Todo ese tipo de inversiones son rentables. Pero ¿qué pasa si el presupuesto es limitado? ¿Qué pasa si tengo dinero que justo me sirve para mi negocio y no para el tema publicitario? Entonces, con esa filosofía digo, bueno, simplemente no tengo página web. No, hay cuatro alternativas para que nosotros podamos justamente tener un sitio web y en muchos casos gratis. Hay más, pero son mis favoritos. Por ejemplo, Blogger es una plataforma para hacer blogs, para hacer pitácoras en Google y muchos de mis alumnos han convertido una página de blog en una página web. De hecho, nosotros, mañana, por ejemplo, voy a entrar a Blogger y voy a hacer una página justamente. Y lo bueno de Blogger es que puedes crear una página web. Puedes crear una página, puedes poner una galería de fotos, puedes inclusive poner una galería que se llama Slider, que es Movimiento. Puedes poner videos en YouTube, puedes poner un formulario, un boletín electrónico para que la gente se suscriba. Puedes poner un mapa, puedes conectarlo con las redes sociales, con Facebook. Y el tiempo que te demoras en hacer una página de Blogger usualmente son dos o tres días. Y las manuales que tenemos lo puedes trabajar. No es una página profesional, pero es una página funcional. Porque puedes poner nosotros, puedes poner quiénes somos, nuestros servicios, inclusive puedes poner hasta formularios de contáctanos. Entonces, el día de mañana justamente vamos a hacer una página en Blogger. La ventaja de Blogger es que es gratuito, no tiene costo, pero si ustedes compran un dominio que cuesta entre 10 y 15 dólares al año, pueden cambiar esta extensión que está arriba. Por ejemplo, mi empresa propia, www.bosos.com, la podríamos cambiar por mi empresa propia, www.bosos.com. Las personas que vienen dominios y en la asesoría que ustedes tienen en los cursos, piden al equipo que les hagan el cambio. Y automáticamente ellos ponen un dominio personal. ¿No pueden ser en Blogger? No, porque Blogger es salvacena en los hostings de Google. Entonces, son, digamos, alternativas iniciales para un negocio. WordPress, Weavely. Así es, WordPress, Weavely, todas se manejan en hosting propios. WordPress tiene dos plataformas. WordPress, ORG, que sí se almacena en un hosting, pero en este caso al que yo me refería es a WordPress.com, en el cual sí, similar a Blogger, tú puedes crear un sitio web. Acá está, justamente, un sitio web gratis. Otra vez, tienes que comprar un dominio para que pueda funcionar. Las mejores son Blogger y WordPress, en realidad, en el tema de tráfico y todo. Sin embargo, Blogger y WordPress implican de que tú, de buena manera, no tienes que ser programador, pero tienes que, de buena manera, diseñarlo de cero. Y, obviamente, pues no todos tenemos al mal artista. De repente, yo quiero, de una vez, agarrar una plantilla. Por ejemplo, algo de repente de salud, justamente para el negocio de uno de nuestros amigos, de clase. Voy buscando una plantilla de salud. Imaginemos estar acá, por ejemplo. Entonces, en vez de estar diseñando, dibujando y toda la cosa, simplemente agarras una plantilla que esté relacionada al negocio que piensas poner. Importación, exportación, negocio de una turista, restaurante, lo que fuera. Imaginemos que esta es una página. Y lo bueno es que la página se puede ver en cualquiera de las plataformas. Tanto como celular, como con sistema responsive. Se adecua al dispositivo. Blogger, perdón, Wix y Webley, te permiten, justamente, elegir una plantilla. Lo único que hacemos, por ejemplo, en la clase del día de mañana, es que vamos a enseñarles a ustedes a crear un logo. Los colores corporativos, los tipos de letras, las fotos. Y automáticamente se cambia esta página por una página con la identidad de su negocio. Pero, justamente, como son plantillas, son gratis si usamos la extensión Wix.com. Pero, si yo quisiera una página con mi propio dominio, tendría que pagar el plan siguiente, que cuesta 50 dólares al año. 50 dólares al año, más los 15 dólares del dominio, 65, ahí podría tener mi página en Wix.